¡Oh! 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 Y yo sé que un día tu voy real Y tú, todo me arrepentías Y yo, que puse dispuestas tus pies Y tan cerca de mi corazón por la tierra Y una vez dije que te amaba, doña de Cristo Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba Y yo, que puse una vez dije que te amaba ¡Gracias! 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 ¿Quién te besa en esa cabeza? ¿Quién te hará de comer en la mañana? ¿Quién te hará de comer en la mañana? ¿Quién te hará de comer en el sol? ¿Quién te hará de comer en la mañana? 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 ¡Suscríbete al canal! Música Que sube trocar la cabeza Que sube trocar la cabeza ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡No te vas a desvendiar! ¡Untra mano mas de tu gran! Hoy que me voy a abrazar, que me pese a la cabeza Mucho que no me has desplendido, mucho que no me has desplendido Mucho que no me has desplendido, hoy que me voy a abrazar Que me pese a la cabeza 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 Mucho que no me has desplendido, me hizo partir Que me pese a la cabeza 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 Seguimos Una mas Una mas Una mas Una mas Una mas Anunciado Vamos con la poche Esto esta comiendo por Vamos ¡Vamos!